hola qué tal ya estamos aquí de vuelta de nuevo a este que ya se encuentran ambos equipos así que veremos a ver cómo se eligen campo quien saca primero en esa última instancia candela consigue responder antena y ahora ojo al centro ahora de asturias para otro segundo palo remate gol 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 costado derecho puede poner el centro no encuentra el espacio a la retrasa hacia atrás la pone al segundo palo se envenena pero qué golazo pero qué golazo de nuevo la carga cantabria esta vale y el disparo vale pero qué golazo aguantar el resultado la pone cova no está muerta detención en área puede favorecer el remate sentencia gol como ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!